hola a todos cómo están hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer esta hermosa flor tejida en forma de yoyo esta flor la puedes hacer en dos colores o la puedes hacer en un solo color es fácil y rápido para hacerla bueno y esta flor la puedes hacer al tamaño que tú gustes como puedes ver aquí tengo esta en color amarillo y en color blanco esta es un poco más grande esta flor para empezar la hice cinco cadenas y ya después hice 12 puntos bajos y bueno pues si tú la quieres hacer más grande puedes hacer lo mismo puedes empezar con cinco o seis cadenas y ya dependiendo de ahí tú vas a hacer la cantidad de puntos bajos que quieras hacer aquí en el centro y bueno si son nuevos por aquí en mi canal los invito a que se suscriban es totalmente gratis activen la campanita de notificaciones para cuando suba un vídeo les llegue la notificación y bueno pues vamos a empezar voy a utilizar hilo de estambre o lana del número 4 voy a utilizar estos dos colores y bueno pues vamos a empezar vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar para que forme un nudo a partir de aquí vamos a hacer cuatro cadenas ya que hicimos las cuatro cadenas vamos a regresar y vamos a meter el gancho en la primera cadena que hicimos y vamos a sacar con un punto deslizado ahora vamos a meter el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer 10 puntos bajos ya que hicimos los 10 puntos bajos vamos a meter el gancho en la cadena del punto bajo y vamos a sacar con un punto deslizado aquí ya podemos cortar este hilo si van a hacer su flor de un solo color no vayan a cortar su hilo ahora este hilo se saca hasta el final lo ajustamos para que quede seguro el nudo aquí voy a utilizar este hilo en color blanco aquí pueden meter su gancho en cualquiera de las cadenas de los puntos bajos vamos a hacer una cadena la ajustamos para que forme el nudo ahora la punta de este hilo la pasamos por encima de este vamos a hacer cuatro cadenas esta cadena que hicimos la vamos a contar como un punto alto ahora hacemos una cadena más para separar ahora que vamos a cargar el gancho con tres vueltas una dos y tres vamos a hacer dos puntos triples aquí en el mismo lugar donde hicimos la cadena vamos a sacar este hilo en los primeros dos bueno esta parte aquí se las explico para las que son nuevas en el tejido nuevamente en los siguientes dos hilos ahora en estos dos y ahora en estos dos nuevamente cargamos el gancho con tres vueltas nuevamente metemos el gancho en la siguiente cadena este hilo se saca en los primeros dos hilos ahora en estos dos y en estos dos bueno aquí ya hice los dos puntos triples y la cadena son tres cargamos el gancho con tres vueltas metemos el gancho en la siguiente cadena este hilo se saca en los primeros dos hilos ahora en estos dos después en estos dos y ahora en estos dos nuevamente cargamos el gancho con tres vueltas metemos el gancho aquí en el mismo lugar donde hicimos este punto ahora sacamos este hilo los primeros dos ahora en estos dos ahora en estos dos y en estos dos nuevamente cargamos el gancho con tres vueltas metemos el gancho aquí en el mismo lugar donde hicimos los dos puntos sacamos este hilo en los primeros dos ahora en estos dos ahora en estos dos y ahora en estos dos bueno pues así vamos a continuar vamos a hacer 3 puntos triples en cada cadena bueno aquí ya terminé de hacer esta vuelta ahora la voy a cerrar voy a meter mi gancho en la cadena número 4 y voy a sacar con un punto deslizado ahora voy a meter mi gancho en medio de la cadena y en medio de este punto y voy a sacar con un punto deslizado aquí voy a subir con 3 cadenas esta cadena la voy a contar como un punto alto ahora cargamos el gancho con una vuelta y lo vamos a meter en la siguiente cadena aquí vamos a hacer medios puntos incompletos ahora aquí voy a sacar este hilo en los primeros dos hilos aquí voy a hacer dos medios puntos incompletos voy a hacer uno en cada cadena nuevamente cargamos el gancho con una vuelta metemos el gancho en la siguiente cadena ahora sacamos este hilo en los primeros dos ahora vamos a sacar este hilo hasta el final nuevamente vamos a cargar el gancho con una vuelta y vamos a hacer dos medios puntos incompletos uno en cada cadena sacamos este hilo en los primeros dos cargamos el gancho con una vuelta lo metemos en la siguiente cadena sacamos este hilo en los primeros dos ahora vamos a sacar este hilo hasta el final nuevamente volvemos a repetir lo mismo metemos el gancho en la siguiente cadena sacamos este hilo en los primeros dos nuevamente cargamos el gancho con una vuelta lo metemos en la siguiente cadena sacamos este hilo en los primeros dos ahora lo sacamos hasta el final bueno pues así vamos a continuar hasta terminar vamos a ir haciendo dos puntos incompletos sacamos uno en cada cadena bueno aquí ya voy a terminar esta vuelta voy a meter mi gancho en la siguiente cadena voy a sacar este hilo en los primeros dos ahora aquí vamos a meter el gancho en la cadenita número 3 y vamos a sacar este hilo hasta el final así es como se mira de la parte de atrás bueno aquí ya podemos cortar este hilo este hilo lo sacamos hasta el final lo ajustamos para que quede bien seguro el nudo este hilo lo pueden cortar aquí y si no pues también pueden hacer un nudo más y ya después lo cortan y bueno pues así es como queda espero y les guste si te gusta este vídeo recuerda darle una manita arriba comparte este vídeo en tus redes sociales para que llegue a más personas déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo adiós